¡Corrán! ¡Hay que salir de esta habitación! ¿Están bien? Sí, pero dejamos la cámara. ¿Qué vamos a hacer? Ya la descompusimos. Tranquila, creo que ya sé quién puede ayudarnos. ¿Quién? ¿Bit? ¡Exacto! Bit sabe de todo. ¿Bit? ¿El chico que recorre todas las comunidades en su nave? Sí, D77 nos ha dicho que es una leyenda. ¡Es una buena idea! Sé de buena fuente que Bit es buenísimo en todo lo que tiene que ver con organotecnología. Pero, ¿cómo lo vamos a contactar? Yo le llamo. Tenemos sincronizadas nuestras cuentas. Hola amigo, por favor ven rápido. Estoy en la casa donde me dejaste. Necesitamos tu ayuda para arreglar una cámara de video. ¡Fuera de serie! Estoy nervioso. Tengo hambre. ¿Ustedes? ¿Por qué no pedimos una pizza molecular? Son buenísimas. Yo la pido. Tengo unos galacticupones. Sería una forma genial de agradecerles por su ayuda. Sí, ajá. Yo estoy conmovido. Mejor ya pide la pizza y que cada quien elija el ingrediente que quiera. Seguro es Bit. Yo voy. Vine en cuanto pude. Pasa Bit. Miren, les presento a Bit. Sabe demasiado de tecnología y robots. Él mismo fabricó las partes robóticas que trae. ¿Él fue quien te trajo aquí la vez pasada? Sí, Bit siempre ha sido un buen amigo. Me dijo D77 que necesitan que les ayude con una cámara. ¿La puedo ver? A ver si sabes tanto como dicen. Haré lo que pueda. Es una cámara especial que tiene piezas antiguas y otras modernas. Porque fue modificada. ¿Pero podrás arreglarla? ¿Te llevará mucho tiempo? ¡Claro que puedo! ¿Con quién crees que estás hablando? De hecho, soy una de las tres personas en todo Calurabit que puede hacerlo. Las otras dos son quienes la crearon. Genis y Cuantos. Esos nombres me suenan. ¿De dónde? ¿Alguien sabió que era llegar a la pizza? Muero de hambre. Llega en 7 segundos. De una vez voy a la puerta. Llega en 7 segundos. Llega en 7 segundos. Llega en 8 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 segundos. Oigan, ¿ya vieron que a lo lejos se ven silberpatrullas? ¿Habrá pasado algo? Seguro vienen por nosotros, han de estar buscando la cámara Ya me dio miedo, mejor hay que salir de esta casa No lo creo, estamos más seguros aquí ¿En serio? ¿Los están buscando a ustedes? Tranquilos, ¿por qué no movemos la casa a una nueva ubicación? ¿También la cámara puede hacer eso? Es cierto, ya sucedió antes, pero ¿cómo lo volvemos a hacer? ¡No! ¿Cómo creen que vamos a hacer eso? La ciberpolicía se dará cuenta Es muy fácil, yo lo hago, es tan rápido que no lo notarán Eso sí estuvo intenso ¡Avísame! ¡Casi se me sale la pizza! ¡Wow, Bit! ¡Qué bonito está el lugar al que nos trajiste! Ok, por hoy estuvo bien de policías Una pizza nos espera B28 ¿Ya viste que lanzaron la convocatoria para el campeonato anual de videojuego Explora? ¿Recuerdas que nos conocimos jugándolo? Sí Me llegó un mensaje para concursar ¿Y vas a entrar? Me gustaría, pero no creo que pueda hacerlo Este campeonato es para jugadores del mejor nivel Además, en mi casa dirán que solo era el ridículo ¿Y de qué trata ese videojuego? ¿A poco no sabes? Es el mejor juego que puede existir Es de conquistar reinos que tienen áreas naturales y ruinas como del 2018 Yo sí lo conozco Es genial El fin de semana pasado lo jugué con una tal 8B2 Que juega espectacular Me encantaría conocerla B28 ¿Qué es eso no eres tú? ¿Ese es tu nombre de perfil? ¡Cállate! ¡Claro que no! ¿En serio eres tú? Eres muy buena para jugar ¡Acéptalo! ¡Seguro que ganarías! Solo lo dices porque te quieres burlar de mí Soy la ayuda de esta cámara ¿Cuántos higienis me crearon para que asistiera a quien hiciera uso de ella? ¿Es holo? Sí, es holo ¿Ahora sí me crees? Ya, cierra la boca Se te meterá un mosquito Bueno, ya estuvo Mejor hay que preguntarle qué onda con B28 Olo Los chicos no entienden por qué B28 se fue de esa manera Y no quiere participar en el concurso anual de videojuegos de Calurabi Tal vez se le dificulta reconocer sus logros Y en qué es buena Esto puede estar relacionado con la autoestima ¿Y qué es autoestima? Es que tanto se quiere, conoce y respeta a una persona a sí misma ¿Y eso qué tiene que ver con lo que hizo B28? No entiendo nada En este caso, mis funciones indican que B28 puede tener dificultades con su autoestima ¿Por qué pasa eso? Es un poco difícil de explicar Pero lo voy a intentar Cuando una persona se quiere, se cuida y se valora Puede enfrentar obstáculos y tomar nuevas oportunidades ¿Y qué pasaría si no pudiera hacer eso? Tal vez, la mayoría del tiempo se estaría comparando con los demás Le costaría mucho trabajo reconocer su esfuerzo y sus habilidades Y dudaría de sus capacidades para realizar ciertas cosas Entonces, ¿por eso B28 no se decide entrar a la competencia del videojuego Explora? Puede ser Aunque esto de la autoestima es mucho más complejo Tener confianza, conocerse y valorarse Lleva tiempo Y se construye poco a poco ¿Entonces si podemos ayudar a B28? Podemos preguntarle ¿Por qué cree que no lo logrará? ¿Pero cómo hacemos eso? B28 ya se fue No tengo ni la más mínima idea ¿Olo? ¿Tú sabes qué hacer? Queremos ayudar a B28 Para que se anime a participar en la competencia de videojuegos de calvurabilidad No localizo a B28 B28 salió de la casa Mientras hablábamos del concurso de videojuegos Mis funciones permiten sincronizarme Con el reloj comunicador de una persona que no está presente ¿Y cómo se hace eso? Presionen por unos segundos los botones circular y triangular Después, seleccionen la opción privado E ingresen el número de contacto de B28 Llamada de emergencia ¿Deseas contestar? Tengo una notificación de emergencia relacionada con este número ¿Eres Olo? Soy Olo Tus amigos quieren ayudarte Si deseas continuar, marca 1 en tu reloj comunicador Si no quieres continuar, marca 2 No sé qué hacer Seguro si entro a la competencia voy a perder Y todos se borrarán de mí Te haré algunas preguntas Pregunta 1 ¿Quién eres? Responde en la bucina de tu reloj ¿Cómo que quién soy? Pues vi 28 Menciona más información sobre ti Soy de la comunidad de Bautos Tengo 11 años Mido 1,45 Vivo con mi mamá y mi hermano en Oncali Cerca de la frontera de Fares Me gusta horner pasteles galácticos Y me encantan los cosmeanimales antiguos Poco a poco descubrirás más de ti Pregunta 2 ¿Cuáles han sido tus logros? ¿Logros? ¿Qué es eso? Todas las personas tienen logros Coloca tu dedo índice en el reloj Y abre la carpeta con el símbolo de estrella Ahí encontrarás tus logros ¿De verdad todo eso he hecho? Mis registros no tienen falla Pregunta 3 ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué otro logro te gustaría tener? Cierra los ojos Y cuando los abras Di qué fue lo primero que visualizaste Quiero participar en la competencia de videojuegos de Calurávit Pregunta 4 ¿Cómo lo vas a lograr? Con tu dedo Selecciona las actividades que te ayudarán Nunca había pensado en esto Gracias Solo Lo mejor será regresar con mis amigos No olvides que tienes que hacerte estas preguntas constantemente Para que te conozcas, valores y te quieras más Hola Lo siento No sé por qué reaccioné así La competencia me pone de nervios Olo me mostró que si creo en mí Lo lograré Ya me decidí Sí lo haré Aunque creo que no me irá muy bien Cualquiera sentiría nervios Pero recuerda tu gran habilidad en Explora ¿Qué sería lo peor que podría pasar? Confía en ti porque eres la neta Hoy es tu día de 28 Demuéstrales cómo se hace Comunicado urgente Se extraviaron Si los has visto Manda un aeroseñal a la Policía Espacial de Calurávit Comunicado urgente ¡Gracias! Gracias. Gracias.